Estoy solo, de hace pila, porque estamos en los parties, ya no soy tu daddy Estoy solo, de hace pila, porque estamos en los parties, ya no soy tu daddy Yo sé que tú no vas a querer un rullar y que cuando llegas a la casa solo te hablen mal Yo tampoco quiero verte sufrir, tienes corazón bacano, tú mereces ser feliz A veces recuerdo que me decías tacaño, porque no quería darte pa' comprar ropa del año Aunque no quieras te digo que no te extraño, tengo el corazón negro, te puedo hacer mucho daño Estoy solo, de hace pila, porque estamos en los parties Ya no soy tu daddy Estoy solo, de hace pila, porque estamos en los parties, ya no soy tu daddy Y yo sé que tú no vas a encontrar un gantel como yo, la mala eres tú Conmigo tú tenías todo, mami no lo aprovechaste, chorillaste y salud Me la pasaba todos los días detrás de ti, me la pasaba todos los días pensando en ti Perdí mi tiempo y por eso me arrepiento, confié y por eso estoy solo Estoy solo, de hace pila, porque estamos en los parties, ya no soy tu daddy Estoy solo, de hace pila, porque estamos en los parties, ya no soy tu daddy Yo quería seguir contigo pero nunca lastimaste, pienso en ti cada vez que le doy al bate Es mejor que yo a ti pueda alejarte, aunque me duela Wimmy no puedo llevarte No me quieres Wimmy porque yo soy un bandido, recuerdo me deja abajo, salga esperando Mujeres como tú, en el amor no me descuido, espero que no te vaya a amar a otra mando Que mando se hacen el Benz, ahora me tiran to' tus friends No me pego de un vuelo, ahora nos faltan los Benz Cortamos las hojas, baby, esto tuvo un end Cerramos el capítulo de este romance Estoy solo, de hace pila, porque estamos en los parties, ya no soy tu daddy Estoy solo, de hace pila, porque estamos en los parties, ya no soy tu daddy Ah, pues ya hay compara, que limpa y produciendo más niggas 17, de los que tienen equipo dañado, de los que no doblan, es 4 Esto es Kirino, esto, Kirino De hace pila, porque estamos en los parties, ya no soy tu daddy